Hoy hablaremos de un suplemento, siguiendo con estos videos de suplementos que tanto me han pedido, y hablaremos de la glutamina. La glutamina es un suplemento, pero ¿qué es la glutamina? Bueno, es un aminoácido no esencial, que encontraríamos de manera natural o encontramos de manera natural en alimentos tales como el pollo, como el huevo, el pescado y también las espinacas. Sin embargo, a veces no lo consumimos en la cantidad adecuada, para lo cual no obtenemos los beneficios que pudiéramos tener de este maravilloso suplemento llamado glutamina. Pero en sí, ¿qué beneficios tiene para nosotros? Y también te voy a decir cómo se toma, así que presta mucha atención. Este suplemento es ideal como recuperador y conservador de masa. Si lo pudiera describir solo así, en rápidas y breves palabras, en eso lo describiría. Pero los beneficios son muchos. Refuerza nuestro sistema inmunológico, lo cual nos hace sentirnos mejor y por supuesto estar más saludables y no enfermarnos de manera tan común y recurrente. Importante más hoy por hoy con todo lo que hemos vivido de esta cuestión llamada pandemia, ¿no? Otra cosa también importante es que evita la pérdida de músculo. Cuando estamos intentando tener un avance en el gimnasio y de repente dices, sí, claro, me enfermé o no lo puedo hacer de manera adecuada, no comí tan bien, es que nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a evitar esa pérdida muscular, que a veces pasa por diferentes situaciones, que después podremos platicar acerca de ello como más a detalle. Otra cosa importante también, o beneficio muy importante, es que mejora la absorción intestinal. Y vas a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, el intestino es el encargado ahí de hacer la absorción de los nutrientes. Puede decir, esto sirve, esto no sirve, esto va para acá, esto va para allá, esto va al músculo, hey, hay que hacer todo esto y a veces no es suficiente. Entonces imagínate poder aprovechar al 100% todos los alimentos y de manera adecuada y correcta, esto nos ayudará ya sea que quieres bajar de peso o subir de peso. Ideal y muy buen beneficio. Otra cosa es que es muy buen aliado en la concentración y en la memoria. Esta concentración nos ayudará a estar enfocados en todo el día, no solo como en la parte deportiva o de salud. Y también, por supuesto, cuando estamos entrenando, a tener un enfoque al 100%. Beneficios que son extras y que nos ayudan en todos los días. Otro beneficio es que favorece la regeneración del músculo. Es decir, después de un buen entrenamiento, pues hay fibras musculares desgarradas en teoría o rotas que se tienen que regenerar para así hacer crecer nuestro músculo. Así funciona. Y bueno, eso nos ayuda a que se regeneren de mejor manera y obviamente podamos tener mejores resultados. Otro beneficio súper importante es que nos ayuda a desintoxicar el organismo, también ideal y necesario. Esos sí se tienen que poner famosos como detox. Otra cosa y ya por último, ¿cómo se tiene que tomar la gran pregunta? Pues bueno, normalmente se recomienda después de tu entreno en una dosis de 20 gramos aproximadamente. Lo puedes dividir, puede ser mitad después de tu entreno y tu pierna antes de dormir para que nos ayude con la regeneración muscular. Ayúdame a compartir este video. Hoy hablamos acerca de la glutamina como un suplemento muy bueno y aliado para nuestra salud y por supuesto también para la vida. Yo soy Karla Contreras, esto es NMLC y yo te veo hasta la próxima. Lo más divertido de la radio está aquí con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos, somos tus amigas Armida y la Flaca del show de Armida y la Flaca. Queremos invitarte a que no te lo pierdas de lunes a viernes, venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos falta tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armida y la Flaca, de lunes a viernes en tu estación favorita.